hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal continuamos con este quad rallycar 9 para playstation 4 con el hyundai y 20 va a llover segurísimo segurísimo una etapa de 13 kilómetros la cual vamos a tener mucha concentración porque en el anterior día la cagué justo 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 el último día y no quiero que me pase el último día no en el último momento el coche está casi al 100% lo único en la carrocería que está al 96% super concentraciones remontada remontada épica pero me nada remontada épica de 3 sin corte se abre a bosque a la derecha a la derecha a fondo sigue en 40 izquierda 5 larga 30 derecha 6 e izquierda 5 50 para derecha 3 sobre encima estrecha se abre y derecha 4 media bache a la derecha 3 corta izquierda 3 corta 40 muy buen bache derecha 4 larga sobre encima se cierra izquierda 4 corta sobre encima a derecha 3 sigue encima a izquierda 4 corta baja a derecha 4 baches 30 derecha 4 baches sin corte se abre a izquierda 3 larga sigue como vibra vale fenomenal sobre baches a derecha 4 se cierra a izquierda 5 se cierra y derecha 4 sin corte por los baches estos mira derecha 4 se cierra a izquierda 5 corta 50 y derecha 4 sigue a izquierda 3 corta 30 izquierda a fondo sobre encima a izquierda 5 se abre 50 muchos baches muchos baches izquierda 4 50 bien 4 se cierra larga se estrecha e izquierda 3 corta se cierra a derecha 5 freno bien uff 14 segundos muy bien a orquilla derecha se abre para cuidado gran salto a izquierda 5 se cierra 3 en cruce uff bien a izquierda 4 se cierra sobre encima a derecha 5 se cierra freno fuerte a izquierda 4 corta en cruce 70 y derecha 5 corta a izquierda 3 larga perfecto vale y derecha a fondo a izquierda 3 paches sigue sobre encima 40 uff 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 derecha 5 izquierda 4 larga 30 uff 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 por puerta para izquierda 2 a derecha a fondo larga uff 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 a derecha 6 corta sigue y derecha 5 corta uff he frenado eh aquí uff uff A izquierda 3, se cierra muy larga, sobre cima. Y derecha 5, a izquierda 5 larga, se cierra sobre cima. Y derecha 4, a izquierda 4 larga, 50. Cuidado, freno izquierda 2, sin corte, 50. A izquierda 6, corta y derecha 5, se cierra larga. Muy bien. A izquierda 4, se cierra sobre cima. A derecha 4, se cierra 3, casa adentro, se cierra sobre baches. Baches. Izquierda 6, se cierra 3 medias y corte. A derecha 2 medias, se cierra. Vamos a ver. Izquierda 6, freno para recto. Izquierda sin corte, 30. Izquierda 3, corta. Joder. Qué poco queda. A derecha 4, sobre bache. A izquierda, a fondo, corta, sobre cima. A derecha 5, muy larga, se cierra 4. A izquierda 6, a derecha 5, corta. A izquierda 6, a derecha 5, corta, 40. A izquierda 5, 60. Izquierda 5, se cierra. A derecha 4, corta y giros. Cartelito ese. A izquierda 3, estrecha sin corte y derecha sin corte. Cuidado, freno recto. A izquierda se abre, 30. Izquierda 5, corta, a derecha 3, muy larga. Los putos carteles esos. A izquierda 5, corta, árbol dentro. A derecha 5, 50. Bueno. A izquierda 3, larga, se abre, 200, baches. Cuidado, a izquierda 5, freno. A derecha 3, corta, muy estrecha. Corte. A izquierda, a fondo y derecha 3. A izquierda 4, sin cortes, estrecha. Sigue, a derecha 4. A izquierda 1, media, sin corte. A derecha 3, corte. Tendré que recuperar. A izquierda, a fondo se cierra, baches. A derecha 3, se cierra. A izquierda 4, corta, sin corte. Y es que no malo es eso. A derecha 2, se abre. A izquierda, a fondo y derecha 5, sin corte. A izquierda 4, corta. A derecha 5, corta. A izquierda 1, sin corte. Lo malo es que encima. Y orquilla derecha, izquierda, a fondo, corte pequeño. A derecha 4, e izquierda 3. A derecha 4, corta. Y orquilla izquierda, corte pequeño. A derecha 5, e izquierda a fondo. A derecha 4, corta. A derecha, a fondo, sobrecima, 100. Cuidado, derecha 3, sin corte. Sigue al medio, 30. Freno fuerte para izquierda 2. Muy estrecha y derecha 2, media, 50. Y orquilla izquierda, a la derecha, a fondo, baches, e izquierda 3, estrecha. Uf, sí, casi. 3, corta, sobrecima, a derecha 4. Y cima, a derecha 5. E izquierda, a izquierda, 3, media, se cierra. A derecha 3, media, 30. Orquilla izquierda, sin corte, 50. Baches. Derecha 3, larga, 100. Bueno, pues ya... Madre mía. Ya, ¿no? Derecha 4, corta. Sigue. Izquierda 4, corta. Baches, 30. Izquierda 6, corta. Se estrecha, sobrecima. A derecha 5, 30. Izquierda 6, e izquierda 4, sin corte. Eh... Izquierda 3, 50. Y derecha 4, corta, sin corte. Izquierda 5, baches, se abre, 50. Uf, solo baches esto. Derecha 4, para horquilla derecha, en cruce. Eh, una fogata. De izquierda 3, corta. A derecha 5, se cierra, media. Nada. De izquierda 3, sin corte. A derecha 4, corta. De izquierda 3, sube. A derecha 4, se cierra, sobrecima. 30. Y derecha 4, sin corte. 30. Izquierda 3, muy larga, se cierra. A derecha 3, corta. A izquierda 4, corta. Y derecha 6, se cierra, 4. A izquierda 6, larga, para meta. ¡Fatal! ¡Fatal! Vamos a ver si podemos recuperar algo de tiempo Yo creo que sí Yo creo que sí Otra vez vamos a quedar fatal Bien Bien Continuamos Porquilla derecha sin corte, 30, asalto Derecha 4, sigue fuera, se cierra dos cortes O sea, las ruedas están un poco, pues eso Porquilla abierta derecha Pues eso, las ruedas están, pues eso Y horquilla cerrada, izquierda sin corte Y horquilla derecha sin corte, bala afuera, se abre, 40 Cuidado derecha 3, a horquilla cerrada derecha, bala dentro A izquierda 1, 30 Derecha 2, corta y cuidado, horquilla izquierda sin corte, a derecha 5, sigue Joder Joder Izquierda 1, corta sin corte Y horquilla derecha sin corte, 30, asalto Derecha 4, sigue fuera, se cierra 2, corta, 30 Horquilla abierta derecha, izquierda 3, corta Horquilla cerrada, izquierda sin corte Y horquilla derecha sin corte, bala afuera, se abre, 40 Vamos buscando Joder Cuidado derecha 3, a horquilla cerrada derecha, bala adentro Ah, ¿por qué? 1, 30 Derecha 2, corta y cuidado, horquilla izquierda sin corte, a derecha 5, sigue O sea, las ruedas, puedes alucinar Bueno, los décimos A lo mejor en el top 10 Se quedaría otra vez el coche Pues casi reparado al 100% Y otra etapa de prácticamente 13 kilómetros Madre mía Chicos, lo vamos a dejar por aquí Espero que os esté gustando Nos vemos en la próxima Un saludo, hasta luego